¡Hola! El día de hoy les vamos a enseñar cómo cuidar de sus orejas, su nariz y su garganta correctamente. ¿Cómo debo cuidar mis oídos? Procura que no te apliquen aceites o remedios caseros si sientes olor en los oídos, ya que podrían dañarlos más. Si te duelen o te sientes mal, ve al médico. Escuchar música es bonito, pero siempre hazlo con un volumen adecuado, no muy fuerte. Evita meterte cosas como palillos, rayolas y sopos a los oídos. ¿Cómo debo cuidar mi garganta? En la época de frío es bueno usar una bufanda o algún suéter con cuello alto que proteja tu garganta. Toma mucha agua para que la garganta siempre esté fresca. Recuerda no introducir juguetes o dulces muy grandes a tu boca. Siempre trata de respirar por la nariz, ya que si respiras por la boca se puede causar dolor. Recuerda no tomar muchas bebidas frías como mateadas o muchas bebidas calientes como chocolate caliente, porque tu garganta puede irritarse. Recuerda no compartir vasos o botellas de agua con tus demás compañeros, sobre todo si están enfermos. Evita gritar muy fuerte para que la garganta no se lastime. Come bien y haz ejercicio para que no te enfermes. Si te pica o te duele la garganta, acude a tu médico más cercano. ¿Cómo debo cuidar mi nariz? Procura evitar olores muy fuertes como pinturas o muchos perfumes. Lávate las manos a menudo para evitar enfermedades. Es muy bueno sonarte la nariz para poder expulsar el exceso de moco, pero no lo hagas muy fuerte para evitar lastimarte. Toma mucha agua, sobre todo en caso de gripes o resfriados. Mantén una vida saludable. Haz ejercicio y come bien, para que tu cuerpo esté fuerte y no te enfermes. Recuerda no meterte juguetes, trayolas o algo que se pueda dorar en tu nariz. Muchas gracias por poner atención. Esperamos que hayas aprendido mucho. Y recuerda, si tienes alguna duda, no dudes en consultar a tu médico más cercano.